Y bien, aquí estoy, casada con un hombre rico. ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Empezamos con el vídeo de hoy. ¿Qué es ser rico exactamente? Tener esto, 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 esto o esto. La verdad es que no tenemos ninguna de esas, y él tampoco. Pero es el hombre más rico del mundo. ¿Rico por qué? Porque es rico en valores, modales y emociones. Por eso me he casado con el hombre más rico del mundo. ¿Pero qué es lo que realmente entendéis por rico? ¡Rico! ¡Rico! No tiene absolutamente nada que ver con el dinero, con bienes materiales, ni con nada económico o que tenga valor en este mundo. Más bien tiene valor con lo interior, con lo humano, con lo emocional, con lo espiritual y con una relación con una química inigualable. Mucha gente confunde ser rico con tener algo rico. No tenemos nada de dinero, no tenemos nada que sea de valor incalculable. No tenemos chalets, propiedades, no tenemos coches, no tenemos nada que podamos vender y obtener mucho dinero a cambio. Pero en cambio, ¿qué tenemos, Yahya? Vivencias, sensaciones y sobre todo, paz mental. ¡Paz mental! A eso queríamos llegar. ¿Y qué es realmente paz mental? Es un estado al que cuesta mucho llegar. ¿Por qué? Porque se necesita mucho valor, mucha energía, muchas ganas y mucha constancia para trabajar en ese estado. Y no, no es un estado que uno gana, sino que uno se merece con el esfuerzo. No te despiertas un día y ya está. Ya tienes ese estado mental. Por eso el día en el que decidáis compartir vuestra vida con una persona, tiene que tener ese requisito. Transmitiros esa energía, esas ganas, esa relajación en cuanto al estilo de vida. Yo siempre he pensado que el único requisito que necesitas para estar bien es, primero, trabajar en ti, en tu estado interior, en tu paz mental, paz emocional y paz espiritual. Esas tres cosas son las bases para todo. ¿De qué te sirve casarte con una persona que lo tiene todo si te desgasta con el tiempo y te hace sentir mal y no eres feliz con todo lo que tienes con esa persona? Es importante que, dejando de lado lo material que es insignificante y no sirve ni vale para nada, te centres en lo que esa persona tiene para ti. Hablando de paz espiritual, os quiero enseñar esta preciosidad del lugar que se encuentra en Cappadoquia. Es un sitio que está decorado con alfombras de arriba a abajo. Si quieres tener las mejores fotos, puedes pagar unas 100 liras, que son aproximadamente 10 euros, y hacerte las mejores fotos en un lugar como este. ¡Gracias! 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 ¡Más allá! En arabica y en español, eso es lo que. Porque tenemos dos seguidores. ¡Más allá! ¡Este es Sergio! ¡De verdad! ¡Increíble! En Cappadocia. En Cappadocia, está en Góreme. Somos más. Somos más. Somos más. Somos más. Es el Hachok Fasdai. Y queremos darle las gracias porque ha tenido muchísima paciencia con nosotros. Nos ha hecho un montón de fotos increíbles. Ha estado con nosotros a tope. Y lo más importante es que nos ha dado unos consejos sobre el matrimonio que vamos a compartir ahora con vosotros. Y este es el sitio desde fuera, queridos y queridas, para que veáis la preciosidad del lugar. Es como una entrada, como un poquito secreta, ¿no? Porque mirad, ahí está la mezquita de Góreme, así en la más conocida. Y está justo al lado. Es decir, justo al lado. Entramos por aquí. Es una entrada súper secreta, ¿verdad, Diahia? Por aquí entramos. Es como entrar a otro mundo. Exacto. Entramos y ahí tiene como una tienda de souvenirs, de regalos. Y ahí tenemos el lugar donde se hace el fotoshoot. Es precioso, es increíble y es inefable. Nos vemos. Y como os estábamos diciendo, ya que hemos salido de esa galería tan bonita, ahora estamos en modo más profundo, ¿no? Vamos a seguir el tema de esta mañana y es que elegir siempre vivencias, personalidad, belleza interior, intelecto, que eso es con lo que os vais a quedar. Y yo me siento la mujer más afortunada del mundo por estar con el hombre más rico de todo el planeta. Yo también soy afortunado, que no he hablado casi en el vídeo. Estoy con la mujer más rica del planeta. Y como decimos, preferimos muchísimo más la lealtad, el respeto, el amor, el apoyo, las vivencias, las risas, el entendimiento, que una simple mujer que me haga los papeles o que me pague cosas o, en tu caso, pues que un hombre te pague, te invite y te solucione la vida. Mira, y hay una frase muy famosa que dice, si eliges el camino fácil, tu vida va a ser difícil. Y si eliges el camino difícil, tu vida va a ser fácil. ¿Qué quiere decir el camino fácil? Pues optar por casarte con un rico y con dinero, ¿vale? Y ya está, pero siempre vas a estar vacía, ¿no? Es cierto. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos estado de acuerdo en que los inicios siempre son difíciles y al comienzo de una relación y de, en general, para formar tu familia con la persona que quieres, es difícil. No todo va a ser fácil, ¿no? No vamos a conseguir todo de golpe ni, ¿no? Digamos. De hecho, me gusta también otra profundidad que dice, una rosa no sería una rosa sin sus pinchos. Ya deja de ser una rosa especial, ¿no? Porque sus pinchos son parte de su belleza. Entonces, los pinchos, digamos, son los obstáculos de la vida y la rosa, pues, simplemente es la vida misma, ¿no? Y al final, ¿qué es la vida sin obstáculos, sin lucha? Si es que es lo que te llena en la vida. Luchar por algo, conseguirlo y luego volver a empezar. Ahora mismo estamos de viaje, tendremos que trabajar al volver, tal y así. Y no puedes estar siempre aquí. La vida es una montaña rusa. Y no, él no me paga los viajes, él no me paga nada. Nos lo pagamos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ser dos personas independientes. Somos una sola persona y al final eso es lo que valoramos. Que los dos trabajamos, los dos nos esforzamos, los dos ahorramos. Y ahí es cuando caemos en eso, en que esa es una vida normal. No es normal que el hombre lo pague todo, señoritas. No es normal que una mujer lo pague todo. Lo normal es que los dos seáis un equipo y os esforcéis por tener lo mejor que más. Lo importante no es quién trae el dinero a casa. Sí que es verdad que hay algo básico. Pero lo importante es que los dos estamos poniendo de nuestra parte todo lo que podemos. O sea, no está ella diciendo, bueno, me va a solucionar la vida, yo ya está, estaré de vacaciones de princesita. No, ni yo soy un príncipe ni ella es una princesita. Los dos, pues si hace falta vivir juntos en un palacio, viviremos. Pero si hace falta vivir en una chabola y luchar, luchar hasta que podamos crecer, lo haremos con mucha felicidad. Y sobre todo eso, lo importante, porque aunque seamos pobres de dinero, el hecho de saber que esta parte la tienes completa, tu corazón está completo, ya sabes que eres feliz. Así que, queridos, os despedimos en este vídeo con estas reflexiones, con toda esta profundidad que sacamos de vez en cuando. Y os dejamos con imágenes de un lugar mágico con un sunset más mágico ahora. Nos vemos en el próximo vlog de Omahiven. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a subscribe y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Omahiven. Próximamente, más vídeos de motivación semanales. ¡Hasta pronto!